Nosotros queremos agradecer a la mesa intersectoral y al municipio saludable, al programa de municipios saludables, por la colaboración que nos están brindando para poder captar a los niños que nos están faltando vacunar en el marco de la campaña nacional contra el sarampión, rubiola y poliomelitis, que se está llevando a cabo a partir del 1 de septiembre y era hasta el 31 de octubre. Debido a que no se han llegado las coberturas esperadas en más del 95%, esta campaña se extendió un mes más. ¿En qué situación estamos en las localidades de Cutralcó y Plaza Huíncul? Es que tenemos una cobertura del 84-85%. Nos están faltando vacunar a niños comprendidos entre 2 y 3 años mayormente. La campaña, como bien sabemos, va a los chicos entre un año hasta los 5 años, hasta el día antes de haber cumplido los 5 años. Nosotros tenemos una población de 4.040 para vacunar y nos están faltando 540 chicos vacunar. Ana, ¿qué lectura hacen ustedes de esta situación teniendo en cuenta que la campaña ha sido intensiva de convocatoria de información, tanto a través del vacunatorio como de los distintos centros de salud de los barrios? ¿Por qué las mamás no lo responden? Realmente es algo importante para cuestionarnos todos, ¿no? A nivel individual, ¿por qué no estamos llevando a nuestros hijos a vacunar? Sabiendo que es una vacuna tan importante que previene enfermedades tan contagiosas como son la de sarampión, la rubiola y la poliomilitis, que trae secuelas graves a los niños. Pensamos que puede ser que gracias a la vacuna estas enfermedades no se ven hoy. Entonces, por ahí es como que no tomamos conciencia de la importancia de estar vacunados. ¿Por qué hay que vacunarse? Porque corremos el riesgo de tener un brote si tenemos una cobertura baja de vacunas. Si viene algún caso importado y nos encuentra con coberturas bajas, tenemos el riesgo de que se haga un brote de estas enfermedades. Entonces, estas campañas cada cierto tiempo se realizan para controlar la eliminación, para que no tengamos estas enfermedades en nuestra comunidad. Nosotros, generalmente, desde la UAS trabajamos con el Centro de Salud del Barrio Centenario y, bueno, ahí coordinamos para la vacunación de todos los chicos que asisten a la institución. Y desde la Mesa Intersectoria de Trabajo, desde el programa de Municipios Saludables, Municipios y Comunidades Saludables, nosotros vimos como una priorización de problemas esto de la inmunización, que había bajado el porcentaje, con otros referenciando con otros años anteriores. Y, bueno, a partir de ahí nos pudimos comunicar con la referente provincial, Lorena Parenti, con gente de estadística de la Subsecretaría de Salud y, a partir de ahí, nos conectamos con Ana, de acá de Zona 5, para, de alguna manera, entre todos los referentes, poder difundir y hacer una apoyatura o poder colaborar en esto de que se logre la inmunización de todos nuestros niños en la localidad. ¿Reiteramos entonces hasta cuándo se extiende la campaña? Hasta el 30 de noviembre y los horarios del vacunatorio es de 8 a 16, en el vacunatorio del hospital y todos los centros de salud. Y agradecer al municipio de Plaza Winkel por lo que nos están brindando, por la colaboración para poder captar a estos chicos.